Música Cristian, anda que es Que no te chivaste, eh, de mi cara Que no ibas conmigo, eh, hijoputa No lo has visto, ni de Cristian, díselo Hijo de puta 10 pastillones, y no me diste ni media No lo has visto, cabrón Che, el chukis de tienda Cuando quieras bajar a buscarme De chivarte a tu madre, a mi madre De chivarte a la guardia Hacho, si te pillas Si te pillas, si te pillas, que es el chivarte a tu madre Sabes lo que tengo de ahí en mi coche Es que quieres sentirlo en el pecho Robadito, cagado Lo que pasa es que te pillas, que es el chivarte a tu madre Gracias.